Y esto nosotros vamos a tratar de quitar para que la persona tercera pueda cruzar. Dígame usted, esas manifestaciones grandes que se hacen y que se cierran las calles. ¿Y por qué a ellos también nos...? ¿Por qué se hace una excepción con nosotros? Señora, se les imputa a ellos a través de la fiscalía. Nosotros, por ejemplo, vamos a quitar fotos y seguramente ya hay filmaciones y vamos a enviar la fiscalía que se hizo una manifestación acá. Está ahí nomás de nuestro personal. Es una lástima. Es una lástima también que nosotros... Mira, señor, yo sé que vos estás haciendo tu trabajo, que vos sos policía, pero es una lástima que nosotros estemos viviendo de esta forma y que la fiscalía... Es preservar el orden público legalmente establecido, solamente nosotros. Del intendente y de la fiscalía, eso ya depende de ellos. Se escapa más de la posibilidad de la policía nacional. Y nosotros no tenemos problemas. Ahora vamos a levantar, pero también vamos a seguir con esto nosotros. Porque si estamos en nuestro derecho, si nosotros no vamos a seguir así, señor. Yo respeto muchísimo su trabajo, pero también espero que usted entienda nuestra posición. Nosotros ya no queremos seguir así y ya no vamos a seguir así. Ya demasiado, mucho. Y el intendente fue el mismo el que dijo... Y el intendente fue el mismo el que dijo... Yo no quiero que no lo tuviera nada más que perdí. No, yo no quiero que nos diera nada más que llevárselo a las ciudades. Lo es el intendente fue el mismo el que dijo... Ya lo que dijo que si no lo hubiera, no lo hubiera nada más que yo. Y los jóvenes se viera a cenar. Gracias.